Chicos, nuestros amigos de Papalote Museo del Niño nos invitaron a la inauguración de su nueva etapa y la verdad es que promete muchísimas sorpresas nuevas, así que vamos a conocerlo. Papalote Museo del Niño se renueva y nos ofrece instalaciones y 108 exhibiciones, de las cuales 95 son totalmente nuevas, entre las que podrás encontrar áreas como el viaje inicia, mi cuerpo, México vivo y laboratorio de ideas.